Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Crónicas de Lewis Mejía. Bueno, mi nombre es Armando Alfamora, soy integrante de Colmena Editores, que es un grupo editorial que agrupa dos sellos, Colmena Editores y Muna Editores. Y bueno, quiero aprovechar para felicitar a Lewis, que todos estos días han sido ajetreados por este trabajo de sacar el libro. No he tenido tiempo, pero ahora sí lo felicito, Lewis, por tu trabajo. Y también agradecerte por darnos la oportunidad de poder publicar tu libro. Antes de presentar a la mesa, quisiera leer un pequeño texto que quizás nos puede hacer alusión a esta práctica de Lewis, de escribir crónicas. Es un pequeño tributo a este momento tan especial para ti, Lewis. Es un texto que se llama El grafógrafo de Salvador Elizondo. Elizondo se lo dedica a Octavio Paz, pero yo se lo dedico a Lewis Mejía. Escribo. Escribo que escribo. Mentalmente me veo escribir que escribo y también puedo verme ver que escribo. Me recuerdo escribiendo ya y también viéndome que escribía. Y me veo recordando que me veo escribir y me recuerdo viéndome recordar que escribía. Y escribo viéndome escribir que recuerdo haberme visto escribir, que me veía escribir, que escribía y que escribía, que escribo, que escribía. También puedo imaginarme escribiendo que ya había escrito que me imaginaría escribiendo, que había escrito, que me imaginaba escribiendo, que me veo escribir, que escribo. Bueno, es una dedicatoria para ti, Lewis. Bueno, voy a presentar a la mesa. Esta mesa nos acompaña los señores, escritores, periodistas, intelectuales, Erick Orregoso y Ricardo Falla, que van a hacer los comentarios del libro. Y finalmente terminaremos con las palabras de Lewis, que quizás nos va a poder compartir parte de lo que ha escrito o quizás podemos hacerle preguntas para que él también comparta su experiencia con nosotros. Entonces, para empezar, cedo el micrófono a Erick Orregoso, luego le va a ser la participación de Ricardo Falla y finalmente Lewis. Por favor, aplausos para el señor Orregoso. Buenas tardes. Veo que esta celebración es más para jóvenes que para nosotros. Nosotros fuimos jóvenes también alguna vez. Nosotros con Lewis nos conocimos en más o menos en 1992. En ese laboratorio, era un laboratorio realmente humano y periodístico, que fue el suplemento dominical del comercio, donde mi padre era jefe de redacción, ahora editor. Cuando todavía las esperanzas eran de acero y los amigos se iban a punta, se iban haciendo a punta de trasnoche, se nos cierra la edición. Que no mínimo tres de la mañana, y a veces hasta cinco de la mañana, y ahí directo, lógicamente, a comer algo. Entonces, apenas se iluminaba el futuro tecnológico que se nos venía encima, y somos quizás una de las últimas generaciones de periodistas que trabajaron con gigantescos papeles de diagramación y dábamos la última revisión en los pegotes, que eran unos papeles grandes y no tenía que poner ahí los titulares, el texto. A veces nos equivocábamos y la edición salía mal, pero bueno, cosas que pasaban. Fueron tiempos en los que los horarios solo eran de entrada y las salidas eran inciertas. Eran arduas aquellas noches, pero nadie nos quitaba el goce de participar en la cocina periodística, que era lo más sabroso realmente de este quehacer en el cual ustedes quieren seguir. Conversar de todo y sobre todo y volver a ver sobre el tema y hacer decisiones era lo más sabroso que podían tener esto. En ese entorno de apuros, de chácharas interminarias, se esculpieron nuestros estilos, se acentuaron nuestras tendencias y se fortalecieron las bases, en deles al principio, del profesionalismo, del cual él es un gran exponente. Como se nos exige a los periodistas, voy a dar una breve opinión sobre el libro que hoy Mejía Prado nos ofrece. Desde que conozco a Lewis, nunca ha tenido tiempo, siempre ha estado apurado en sus cosas, pero sus cosas siempre han tenido que ver con su carrera y con su oficio. ¿Acaso por eso es que cuando escribe, prefiere sacrificar en sus entradas la rebombancia de los que nos suponamos algunos para entrar rápidamente al espíritu de la nota que lo atañe? Por lo tanto, sigue correctamente dos de las premisas básicas de la escritura, como son la claridad y la concisión. La agilidad de sus textos es quizá una de sus características más importantes. Sus crónicas discurren con facilidad para el lector y la descripción de los entornos evitan en lo posible la subjetividad para así conseguir la solidez pasmosa del momento o la situación. Y sin embargo, cuando se deja llevar por el espíritu literario, nos sorprende con sus pinceladas artísticas, ingeniosas y de una profundidad mesurada sin llegar a la profundidad abisal que puede llegar a entorpecer la comprensión. Y nos conduce al placer de su lectura. Sus textos tienen más de acuarelas que de óleos. En resumen, y por eso estoy breve, esta recopilación de textos que abarca casi una década de trabajo de campo se suma al rompecabezas de la historia de una lima que se fue y que quién sabe dónde irá a parar, vista bajo la lupa sagaz del periodista Mejía Prada. No cabe duda que el profesor Manuel Jesús Orbegoso, al igual que los aquí presentes, debe estar hinchando el pecho de orgullo al constatar que sus palabras no cayeron en tierra yerma y que sus largas charlas dieron en la diana íntima de sus pupilos. Y la prueba está aquí, en mis manos y en esta primera obra de Lewis Mejía Prada. Muchas gracias. Estimados amigos, querido Lewis, Eric y a todos los aquí presentes, lo hago de pie porque soy profesor y profesor de una institución muy antigua, San Marcos, que este año cumplimos nada menos que 463 años de funcionamiento ininterrumpido. Una institución que ha tenido el privilegio de tener grandes maestros a través de los siglos. En los últimos años hemos tenido el privilegio de tener también como colega a Manuel Jesús Orbegoso. Le decía hace un momento a Eric que las crónicas que escribió Manuel Jesús Orbegoso entre los años 65 y 69 en el suplemento dominical del comercio eran quizá las formas más excelsas y expresivas del periodismo peruano en la primera mitad del siglo XX, con proyección al XXI. Y esto no lo digo por un ensayo de retórica, sino por una constatación que proviene luego de revisar muchas páginas, por mi condición de profesor, de lo que se hace no solamente en el Perú, sino en el continente americano. En los años 60 se producía en los Estados Unidos un movimiento periodístico de enorme importancia, el llamado Nuevo Periodismo o novela de no ficción que tuvo y tiene como exponentes de esta tendencia a Tom Wolfe, Norman Mayler y Truman Capote. No voy a hacer referencia a las novelas que escribieron ellos posteriormente, sino simplemente lo que aparecía en el New York Times, en el Harold Tribune y en el Washington Post, es decir, el periodismo de periodistas, donde se apreciaba una innovación formal de las estructuras que constituyen el periodismo tradicional. Manuel Jesús Orbegoso estaba dentro de esa línea, no para imitar a los norteamericanos, ni por un acto de soberbia que podría venir de cierto chauvinismo barato, sino que el relato de no ficción en el Perú es muy antiguo, como antigua es la literatura peruana. Manuel Jesús Orbegoso perteneció a esa estirpe de los innovadores y de los constructores de una nueva forma de hacer periodismo. Ahí están memorables notas como las prostitutas de las pampas de perros, imagínense. O memorables notas sobre los sectores más sórdidos que puede haber en una ciudad. Manuel Jesús Orbegoso era un maestro y un estupendo intelectual y periodista. Débil Mejía fue alumno de él. Y aquí permítanme una digresión sobre lo que consideramos crónica. Crónica, obviamente, viene de crono, tiempo, tiempo lineal, secuencial. La crónica está vinculada a los anales griegos, por ejemplo. Esos de Herodoto que daba cuenta de la llamada guerra de los diez años que enfrentó a griegos y troianos. Tiene ese carácter. Los griegos carecían de una noción de tiempo cíclico. Para ellos solamente había un solo tiempo, un presente perpetuo. Herodoto desarrolla estos anales con esa precisión de quien cuenta una historia. También observamos que esta tradición se fue desarrollando y es probablemente, dentro de los géneros periodísticos, el más antiguo que hay, el más elegante y el más exquisito. La crónica llega al Perú en el siglo XVI. Sendas crónicas como la nueva crónica del Perú y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, por ejemplo. O el diario de Lima de José Antonio Osuardo, 1629, para hablar de las antiguas del siglo XVII. Un distinguido profesor de San Marcos en el siglo XVIII, Jaime Bausata y Mesa, es el que va con la Gaceta de Lima a introducir una serie de innovaciones. Y aquí viene otro exalumno, Jorge Paredes Lau. Le vamos a llamar la atención por llegar tarde. Entonces le decía que la crónica está pues dentro de la tradición literaria del Perú. En el siglo XIX hemos tenido muy buenos cronistas que llegaron al libro. Estoy pensando en José Atanasio Fuentes, en el murciélago. Y un compendio de textos sobre Lima acompañado de un buen dibujante, de un buen dibujante cuando todavía la fotografía no tenía un uso, diríamos, industrial. Atanasio Fuentes desarrolló la frescura de la crónica. En el siglo XX hemos tenido muchos cronistas, pero pocos son los buenos, muy pocos son los buenos. No. Humberto Castillo Enselmi, por ejemplo, brillante, brillante cronista. Quizá uno de los mejores de América Latina. Manuel Jesús Herbegoso, a quien me he referido hace un momento, y César Lébano, brillante cronista. Lébano es mejor cronista que editorialista o comentarista. Lébano es mejor cronista que editorialista o comentarista. Lébano es mejor cronista que la ley mejía ha bebido todo esto. Cuando revisaba sus crónicas, me encontraba con la palabra que da la impresión de recorrer un terciopelo, suave. No es una palabra impostada, rebuscada, sino la palabra que fluye suavemente, como fluye el pensamiento o una leve mirada a algo que nos interesa. Al revisar sus crónicas, le voy a hacer una precisión. Levis, desde el punto de vista estilístico, podríamos decir que tiene una predisposición para el intertexto. Un texto que alimenta otro texto, que si el lector no conoce de antemano algo, poco puede entender. Por ejemplo, en octubre sí hay milagros. Alude, alude a un octubre no hay milagros, que es una pieza de teatro de Sebastián Salazar Bondi. Y si no conozca a Sebastián Salazar Bondi, y en octubre no hay milagros, poco le va a decir ese título. Hay otro, solo para sus ojos, que alude a una película de James Bond. No, solo para sus ojos, de la saga de Roger Bond, interpretando a James Bond, y que jamás hayan visto esta saga, poco le dirá, solo para tus ojos. Y así, hay muchas de ellas. Pero donde nuestro querido Levis, me parece que brilla, y además muy él, muy él, la palabra y los giros están dentro de ese espíritu criollo, no criollazo, que es otra cosa. El espíritu criollo, algo así como los relámpagos de Ricardo Palma, desde Bagua y sus alrededores. Voy a leerla. Escribe Levis. Termino de escribir esta crónica sentado en la plaza de armas de Chiclayo, esperando el vuelo a Lima. Atrás queda Bagua Chica, Puerto Imasita, Teniente Pinglo, Santa María del Nieva, Chávez Valdivia, Jiménez Banda, Cuevo de los Tayos, PB1 y Tigüinza. Y un puñado de corajudos peruanos de uniforme, que todas las mañanas cizan la rojiblanca, en el último, o tal vez, el primer rincón de la patria. Chiclayo me recibió cálidamente con 27 grados de temperatura promedio. A los 10 minutos de caminata, el calor hace que la ropa se vuelva pecajosa, pero no sería nada comparado con el clima que me esperaba en Bagua y alrededores. Después de un caldo de gallina y de andar un poco, en el cine El Oro proyectaban la noche de las narices frías. Traté de alquilar una combi hacia Bagua, en el grifo nororiental. Eran las 11 de la noche y un chofer ofreció llevarme solo hasta el cruce de Chamaya. Algo, 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 me dijo, porque de allí a Bagua hay casi tres horas. Chorreando sudor y acompañado por las melodías de Leo Dan, Leonardo, Fabio y Sandro, viajé por una carretera afirmada, que de madrugada atravesó los poblados de Túcume y sus pirámides imponentes, Muchumí, Pacora, Motupe, Ílibo, Cayanga, el río La Leche y Sayanca, sin electricidad desde las 10 de la noche. A las tres nos detuvimos por precaución en el progreso, a descansar. El chofer se había dormido en varios tramos, en la retaguardia. El chofer me dejó en el cruce de Chamaya, cuando no había un alma en los alrededores, solo camiones estacionados en la más completa oscuridad. Media hora después y cuando ya empezaba a sentir miedo, conseguí otra combi hacia Bagua Chica, donde llegué a las cinco y media de la mañana. Obtener una habitación decente es casi tan difícil como encontrar un ecuatoriano. Los hostales estaban copados por la prensa y algunos comerciantes observen acá que la palabra es polisémica. Es un giro que avanza pero con varios significados. Voy a repetir, obtener una habitación decente es casi tan difícil como encontrar un ecuatoriano. Los hostales estaban copados por la prensa y algunos comerciantes y cuando por fin creía haber dado una cama blanda, me di de cara con un cartucho infame de cuyo baño se aliegan algunos insectos rastreros. Instalado por el fin de Don Diego desayuné café con tamales y una porción de chicharrón de procedencia desconocida. Nunca logré ver un chancho en Bagua. A eso de las nueve contacté con mis compañeros periodistas y partimos en una mototaxi hacia la base de la quinta división de infantería de selva en el milagro. Desde un restaurancito de poca monta que sería como mi segunda casa en el nororiente peruano y que los periodistas llamábamos graciosamente el telapuerto, escudrillaba los movimientos de helicópteros, camiones y soldados a la espera de alguna noticia. Un oficial muy conversador nos animaba con las lágrimas las larguísimas tardes calurosas contándonos extraoficialmente algunos detalles de las operaciones militares. Él y la cola real bien helada eran los más solicitados cada media hora. Pollo a la tiguincha. Los problemas de la zona son de boca de los vecinos, las carreteras destrozadas, la falta de comunicación y el restringido servicio de energía eléctrica, además de una deficiente oferta hotelera. No hay nada típico para comprar como recuerdo, incluida la comida. sin esfuerzo pude almorzar casi como si estuviera en un restaurante de Lima salvo que en Bagua el servicio es lentísimo. Una novedad que acababa de incrementar la carta culinaria en Bagua es el flamante pollo a la tiguincha. Se trata de un plato de pollo asado deshuesado y picado como si el ave hubiera pisado una mina explosiva. La selva. no se aburre se aburre se aburre y yo lo corto porque yo la estoy disfrutando. La selva se lo chupó el monte puede ser una frase sin sentido para muchos peruanos pero explicada por un soldado de la quinta división de infantería causa un leve estremecimiento significa perdido en la selva dice el recluta cuando te vas caminando al rato te das cuenta que no sabes por donde han venido ni para donde vas. Los árboles son grandísimos todo está cerrado por la maleza y hace muchísimo calor si estás de práctica te pones a gritar duro hasta que te encuentran pero si estás en combate ¿a quién vas a llamar? Las patrullas extraviadas te quieren que echar mano a lo que sea para comer pagan pato los monos previamente ahumados ronzocos venados pájaros de todo tipo y plumaje algunas pirañas que parecen lenguaditos gusanos ratas de monte dicen que son una delicia algunos tipos de raíz y frutos silvestres pero alguien tiene que ir de compra y escoger a este mercado selvático he ahí la utilidad de los guías soldados peruanos naturales de la zona en su gran mayoría de las comunidades aguarunas que han hecho de la selva su inmenso hogar van caminando y al paso cogen una rama y la trenzan a la derecha y a la izquierda para arriba y para abajo a la hora de regresar solo tienen que buscar estas huellas vamos por acá no mejor por allá dicen o de pronto se detienen examina las ramas se llevan una mano a la oreja y piden silencio nos están siguiendo vamos por aquí yo voy a limpiar las huellas los reservistas reservistas tres tres firmes reservistas columna de tres acaban de llegar unos 70 voluntarios procedentes de Lima tal como están polvorientos sudorosos con más hambre de comida que de combate parecen piranitas del parque universitario hechos adultos en realidad son de Agustino San Martín de Porres Villa María del Triunfo Canto Grande Lince Villa El Salvador Coma Lima Popular quisiera detenerme acá en esta enumeración de procedencias que nos entrega Levi como ven en la entrelinia hay una actitud crítica hacia algo o hacia un segmento social o cultural repito de adónde son estos voluntarios y está sin comillas la palabra voluntarios son los que quieren ir a defender a la patria el Agustino San Martín de Porres Villa María del Triunfo Canto Grande Lince Villa El Salvador Coma La Lima Popular y porque no hay de otros distritos podríamos decir Miraflores podríamos decir San Isidro podríamos decir San Borja o cualquier otro distrito ¿por qué? ¿quiénes sienten al Perú? ¿quiénes realmente están dispuestos a poner el pecho? no lo escribe lo sugiere lo sugiere cuando se dan esos niveles de sugerencias eso se llama polisemia o sea el campo semántico desborda lo textual para ir a un conjunto de significaciones no escritas antes de hoy estos hombres han sido cobradores de encombis y microbuses campesinos albañiles o estudiantes de academia premilitar de la avenida Wilson sus apellidos nos suenan a cada rato en la intrincada selva de cemento limeña Cerna Curis es comando lince de Ayacucho Arias Mori del batallón 241 Lucas Contreras Alberto Narváez Flores Cusi Chauca Medrano Hilario Reyes se presentaron en el fuerte RIMAC sede de la 18 división blindada pero no fueron tomados en cuenta armados de valor y de muchas ganas de servir a la patria emprendieron el viaje a la aventura tirando dedo a lo largo de toda la Panamericana Norte alimentándose en estos tres días de viaje con la voluntad de los vendedores de mercado y recurciándose algunas frutas de huertas anónimas en palabra de ellos mismos realizando operaciones de supervivencia tipo comando los tigres ya voy a terminar ya lo hemos tomado todo tigüincha es nuestro exclamó con emoción el sargento segundo Ricardo mellero chimpa natural de uracusa y uno de los primeros tigres en regresar de la zona de combate mellero es soldado de baruna y experto conocedor de la selva su experiencia y valor permitieron que las tropas peruanas llegaran rápido y sin extraviarse a la cita que habían acordado con la historia estamos en el patio de honor de la quinta división de infantería de selva y cuartel general de las operaciones del nororiente el sargento millero viste pantalón verde olivo botas y camiseta con camuflaje tipo tigre a su lado están tirados varios fusiles fal ecuatorianos radios portátiles mochilas y casacas y casacas agujereadas granadas minas cables y municiones habla mellero en los primeros días del conflicto no dejaba de escuchar la radio me enteré que algunos soldados se habían perdido otros tropezaban con minas y resultaban heridos y me daban ganas de venirme en ese momento al fin como soy licenciado me presenté de voluntario el ahumar 1 para transporte de víveres después me convertí en guía los veteranos de la toma de tigüinza como millero retornan en pequeños grupos vía helicóptero o por botes puerto y masita al cuartel el milagro de vago a chica son jóvenes de acento selvático que muchas veces no superan los 20 años de edad pero cuyos ojos dan la impresión de haberlo visto todo cuentan historia de balas minas explosivas y traicioneros ataques con morteros este nombre el soldado almagro pisango tenazoa de la compañía especial de comando 115 tarapoto muestra una herida de bala en la espalda estábamos avanzando disparábamos y ellos también con unos helicópteros nos roqueteaban duro pero seguíamos ahí firme en eso me sentí un poquito cansado y me comenzó a doler la espalda un poco dice recordando las jornadas del 10 11 y 12 y 13 de febrero cuenta que después se cayó y sus compañeros lo evacuaron ahora está fuera de peligro atendido en uno de los hospitales de campaña que el Instituto Peruano de Seguridad Social ha levantado en el milagro otro valiente el comando Fernando Trigoso Java tiene un brazo quebrado por las esquirlas de bala de mortero cuenta que fueron sorprendidos cuando consolidaban la zona habíamos tomado Tigüinza y queríamos seguir avanzando para asegurar pero un espía los había visto desde un monte alertó a todos los ecuatorianos y nos tiraron morteros y también se recupera y manda saludos a sus familiares en Tarapoto estoy bien no se preocupen tengo ganas de agarrar mi fusil y regresar sin embargo hay otros soldados que nunca podrán hablar se trata del sargento segundo Walter Cruz Sánchez de 19 años miembros del batallón paracaidista 39 de Lima y el cabo Omar Yali Chaccha del batallón antisubversivo 32 de Huancayo ambos soldados cayeron para siempre en la toma de Tigüinza y sus cuerpos recibieron en el emotivo homenaje de sus compañeros de Tigre y además soldados acantonados en el milagro publicado en el diario El Comercio Suplimento Dominical Bagua 19 de Febrero de 1995 así escribe David Mejía se decía que la palabra parece un terciopelo corre suave muy suave no ese es él y lo recuerdo cuando fue mi alumno que solía ponerse le decía ayer el lápiz que parecía esos periodistas de los años 20 ¿no? con con mangas ahí falsas y se ponía el lápiz en la oreja y yo le decía ¿qué estás haciendo? no, profesor estoy concentrado vaya pero siempre me llamó la atención porque nunca había visto a una persona que se pusiese el lápiz en la oreja que en algunos momentos también podría pasar por ser cobrador de algo que está sacando cuentas ¿no? porque tenía ese detalle y yo lo decía y además creo que uno por dios se puso manga ¿no? la manga este es un joven pero tiene pues esa esa proclividad esa proclividad bueno había seleccionado otros textos pero sí que tengo que parar y solamente quisiera recordar porque Jorge también pasó esto y también Eric nuestra universidad ha pasado muchos momentos en su larga historia y uno de los más duros fue entre los años 80 y 90 tuvimos el problema de la violencia donde está el pabellón de de cintas administrativas era el pabellón de cintas sociales había pues unas piedras ahí y ese era el polígono del terror ahí se llaman bombas etcétera etcétera y en la noche tenían la proclividad de volar la caja eléctrica y nos quedábamos a oscuras querían querían intimidarnos que suspendiéramos clases pero no lo hicimos nos compramos unas lámparas Petromax o velitas las encendíamos o si no y no nos paraban yo he hecho clases con él en el estadio en todos los parques sabidos y por haber en todos los cafetines igual pero no nos pararon y ese es el temple de Levi como es el temple de Jorge es el temple de Eric están formados para las contiendas como muchos de las personas que están aquí presentes han sido también alumnos de la escuela de comunicación social y los que están cursando estudios están formados en ese temple ese temple de San Marquino que permitió que los próceres de la independencia de Perú salieran de esta casa de estudio ahí están con sus monumentos a lo largo y ancho del país son los próceres de la independencia de San Marquino porque le habían ese temple de lucha y de propuesta Levi responde a esa antigua tradición de San Marquino y solamente para terminar mostrarlo que crónicas ha sido además tengo que protestar porque Levi recién me lo entregó anoche y por él he pasado una mala noche leyendo sus crónicas y disfrutando dicho sea de paso como se disfrutan las grandes lecturas gracias por haberme prestado su atención bueno Bueno, voy a presentar al señor Jorge Paredes, él es editor del suplemento dominical del Diario del Comercio. Por favor, pido aplausos para él. Buenas noches, bueno, soy subeditor todavía. Bueno, quería agradecer a Lewis por la invitación, la verdad me siento bastante emocionado por estar acá presente para ver un poco y mirar su libro de crónicas. Yo le agradezco mucho por la invitación y que haya pensado en mí para presentarlo. La verdad que muy contento acá con Eric, que lo veo después de tiempo, con el profesor Ricardo Falla, que también lo veo después de mucho tiempo y con muchos samarquinos que están acá, amigos de la promoción y todos. Bueno, el profesor Falla decía y ha hecho una buena introducción sobre la crónica y sobre el género, sobre los grandes cronistas, y yo estaba pensando un poco, ya qué voy a decir yo, después de toda la gran clase que nos ha dado acá el profesor Ricardo Falla. Y estaba pensando un poco en la crónica como género, como hoy casi ha desaparecido de la prensa. Y les voy a contar una anécdota. El otro día a mi hijo en el colegio me pregunta, papá, me han pedido una crónica para llevar al colegio. Ah, leí una crónica, qué bacán, voy a buscar en el periódico a ver qué crónica hay. Comienzo a revisar toda la edición del día, no de un periódico, sino de todos. Los periódicos grandes, chiquitos, todos. No había una sola crónica. Y eso me puso a pensar que era un género pues casi en extinción. Hoy que estamos hablando de internet, de la rapidez, de la inmediatez, la crónica es un género que requiere pues largo aliento. Se requiere pensar un poco, que requiere, digamos, trabajar el campo no sólo de los personajes que intervienen en la redacción de una crónica, sino también pensar un poco en el escenario, en la atmósfera, en el tiempo. Y eso lamentablemente hoy se está perdiendo, por eso que les digo, la rapidez y la inmediatez con que se producen textos y sobre todo llevados hacia páginas de internet, ha hecho que este género pues sea ya viejo. El profesor Falla nos ha mencionado cronistas del siglo XIX, nos ha mencionado cronistas de mediados del siglo XX, nos ha dicho que grandes cronistas, pero han pasado ya bastante tiempo y el nuevo periodismo también ya casi tiene 50 años, así es que esperemos que con libros como los de Lewis, refrescando un poco la memoria, este género vuelva a tener vitalidad. Y bueno, como les decía, ya no puedo hablar mucho del libro, porque también lo recibí esta mañana, así es que lo he leído rápido. Y lo que quería más hablar que del libro es hablar de Lewis, a quien conozco bastante y como todos ustedes saben, pues hemos sido compañeros en la universidad, en la Escuela de Comunicación Social, así que me gustaría hablar un poco de Lewis, he escrito unas palabras para que un poco sobre lo que creo él ha tenido como espíritu en su formación periodística y a ver qué les parece a ustedes. Como muchos de ustedes saben, conocí a Lewis en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, en la Escuela de Comunicación Social. Lewis inicialmente había ingresado a la Escuela de Bibliotecología, pero pronto entendió que su futuro estaba en el periodismo. Sobre todo, después de visitas a la Escuela de Comunicación, donde cayó seducido por las clases de un profesor que no se parecía en nada, al menos eso es lo que Lewis imaginaba, debía ser un profesor universitario. Es decir, vestía de forma casual y llevaba una gorrita que lo cubría del sol. Esto le daba a su aspecto un aire de veterano de mil batallas. Me refiero al gran maestro Manuel Jesús Orbegoso, cuyas clases tenían en realidad algo de esto, de relatos, de peripecias y anécdotas en los que el periodismo era un medio para llegar a los lectores. Él era alguien que veía y vivía el periodismo como una aventura, no para beneficio personal ni en el sentido nihilista del término, sino para ponerlo, como dije, al servicio del lector. Y encantaba a sus estudiantes contándole acerca de sus viajes alrededor del mundo, a lugares tan sorprendentes como el Vietnam de los años 70, cuando estuvo perdido por varios meses en la guerra, mientras en Lima creían que se había muerto. O en la fría Danz, persiguiendo una entrevista con Les Valesa, el líder del movimiento Solidaridad, que por esos años buscaba acabar con el régimen comunista polaco. Lewis seguramente escuchó esas historias y no lo pensó más, y se trasladó a la escuela de comunicación, con la secreta ilusión de también emular esos viajes y aventuras y de ponerlos luego en blanco y negro para contárselos a sus futuros e hipotéticos lectores. Ya en la carrera, Orbegoso, como viejo periodista, sabía que esta profesión se aprendía más en las calles que en las aulas, y no dudaba en llevar a sus alumnos al centro de Lima a realizar prácticas periodísticas que eran como ejercicios iniciáticos en medio de caos de la ciudad. Y como premio, les publicaba alguno de estos textos en el suplemento El Dominical del Comercio, del cual era jefe de redacción. De esta manera, en el Girono Coña, en tiempos en que el dólar cambiaba de precio a cada minuto, o en el Mercado Central, que era una zona liberada de varias cuadras de ambulantes, vendedores de pescados, zapatos, ropa y restaurantes al paso, los estudiantes salían a la casa de historias. Entre esos ambulantes del Mercado Central, había un cocinero chino que había montado un verdadero chifa ambulante. Era un gran fogón y un wok gigante, este cocinero era todo un malabarista. Pues con maestría de circo, solía echar las verduras e ingredientes al sartén y luego las hacía volar por los aires con tanta habilidad que todo caía perfectamente revuelto y frito en su gigante sartén ante la fascinación de sus decenas de clientes y comensales. Lewis vio entonces ahí algo digno de ser contado y no dudó en narrar la historia de este cocinero, con tal habilidad que para su sorpresa, Orbegoso se la publicó en el suplemento El Dominical. Así empezaba su historia como periodista, como una aventura, cazando historias para contarlas a sus lectores. Con el tiempo, como muchos saben, Lewis tiene un espíritu curioso y hiperactivo. Se ejercitó en practicar una suerte de periodismo gonzo de baja intensidad y así lo vimos pasar la noche en una sala de emergencias de un hospital o buscar a los bomberos para registrar durante veinticuatro horas su labor. A la sazón Lewis terminó siendo también un bombero. O a viajar a la base de la joina de equipa para subirse a un cazabombardero, donde empezaría también su fascinación por las naves de guerra, los helicópteros, los submarinos y barcos y demás armamento militar que le sirvieron también para contar otras múltiples historias. Esas, sus primeras historias, que estoy seguro, ahora aparecen en este libro y que pueden servir, como las historias que le contaba su viejo profesor, de imaginación a otros jóvenes para aventurarse en el periodismo, para descubrir que esta profesión puede llevarlos por insospechados lugares, para narrarlos después a sus nuevos e hipotéticos lectores. Muchas gracias. Espero que escuchen todo lo que se va a decir ahora, porque llegó la parte principal de la noche. Va a participar ahora sí nuestro querido escritor Lewis Mejía. Por favor, pido un fuerte aplauso para él. Queridos amigos, buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Un saludo especial para Liliana Valdivieso, del canal de la Universidad de San Marcos, que está transmitiendo en este momento para todos mis compañeros. Estoy realmente emocionado y ya no sé qué decir. Y si me desmayo, por favor, llamen al 116 para que venga una ambulancia y me atienda rápidamente, por la emoción. Pero hablando en serio, me he sentido muy emocionado al escuchar las palabras de mi compañero Eric, con quien empezamos la andadura en el periodismo, en 1990. De mi profesor Ricardo Falla, sobre el cual voy a contar una anécdota en unos minutos. Voy a develar un secreto realmente en el aprendizaje periodístico de antaño, de la disciplina que se imponía. De mi compañero Jorge Paredes, ¿no? Mi compañero de los cafetines y también de uno, dos o tres o cuatro o cinco tragos que nos tomamos en varios lugares de la curva, ya desconocidos, o en las covachas, o en el mismo estadio, ¿no? Realmente todo eso enriquece, todo eso enriquecido. Y yo pienso que le debo a todos, mis compañeros, mis amigos, mis familiares, lo que yo he logrado en el periodismo, ¿no? Y no se han contribuido de una u otra manera. Pero primero voy a leerles la presentación de este mi primer libro, del cual me siento orgulloso y feliz. Me encontré con la crónica periodística casi por casualidad. Una mañana de junio de 1990, cuando de puro curioso me animé a ingresar a un salón distinto al mío, donde estudiaba la otra mitad de mi promoción. Allí estaba ese hombre sencillo y tranquilo, de unos sesenta años de edad, tocado con un gorro de heladero, quien sin embargo mantenía embelesada a su juvenil audiencia con sus relatos de la vida real y la promesa de compartir muchos de sus secretos profesionales antes del fin de ciclo. Era Manuel Jesús Orbegos. Yo, que pensaba trasladarme a otra especialidad, quedé tan maravillado por esa lección que me cambié de aula. Y tras mucho practicar en el estilo, un mes después presenté apenas cinco párrafos sobre un cocinero chino que hacía maravillas con la sartén en una esquina del viejo mercado central de Lima. Qué sorpresa la mía cuando los encontré publicados en la penúltima página del suplemento dominical del diario El Comercio del veintinueve de julio. Fue el inicio de mi carrera de la mano de la crónica, un género periodístico que me sigue apasionando y que me ha permitido disfrutar de muchas alegrías y experiencias. Como la de publicar esta breve selección de mis primeras notas, tanto en el decano como en la desaparecida revista Sí y el diario oficial El Peruano, escritas en otras fechas y bajo otras circunstancias, pero que hoy pueden servir para recordar cómo era nuestro país hace casi veinticinco años. Mi gratitud a mi querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos estaría incompleta si no hiciera una referencia especial a mi profesor Ricardo Falla Barreda, que esta noche me acompaña. Fue él quien me enseñó a escribir mi primera nota informativa en una clase que hoy recuerdo con cariño. También quiero agradecer a todos mis maestros sanmarquinos y a mis compañeros, a mis colegas, a mis amigos, a otros cronistas que sólo conozco por sus escritos. De todos espero haber aprendido un poquito y a ellos les dedico esta mis primeras crónicas. Muchas gracias. También quiero agradecer a Úrsula, está por ahí Úrsula, que me convenció, me amenazó prácticamente para publicar mis crónicas. Me dijo Lewis, tienes que publicar eso. Yo estaba aterrorizado, pero lo logramos. A los amigos de Munay, Colmen Editores, que me han hecho sufrir también, que me han hecho saber realmente cómo es el tema de la producción editorial, los desafíos y realmente mis respetos para quienes, como el profesor Falla, tienen diez libros adelante de mí. Espero alcanzarlo en algún momento. A todos mis colegas, a mis amigos sanmarquinos que están aquí, de todas las especialidades. A mis compañeros de Derecho, que están por ahí también, con los que me encuentro siempre para discutir ahora otros temas. Y los hacemos con cariño. Y a mis alumnos del Instituto Superior CICE, que también están acá, quienes me soportan en mis clases y espero aprendan algo. Y definitivamente estoy seguro que ellos me van a superar y que en unos años yo también voy a estar aquí acompañándolos en la publicación de sus artículos, de sus libros, de sus videos, de sus logros. Yo estoy seguro de eso porque hay mucho talento en la juventud de hoy. Yo recuerdo cuando entré al comercio, nosotros justo con Eric lo conversamos en el patio de letras, que eran los tiempos finales, el periodismo más o menos formal o antiguo, ¿no? Cuando yo llegué, manual, cuando yo llegué al dominical, en una cazona antigua donde los pisos de madera rechinaban, había un viento frío y había un olor aguardado a papel periódico viejo. Y yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Aquí voy a estar? Realmente los primeros días, las primeras fechas, me sentí un poco desubicado. Y poco a poco entré en el ritmo, ¿no? Pero me sorprendió el ambiente, las máquinas de escribir que eran las Remington, las famosas máquinas de escribir, esas que uno tenía que escribir así, ta, 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 ta. Salías a las seis de la tarde con los dedos morados, de haber escrito tres o cuatro notas. Y si cometías un error, no había forma de letra. Había que volver a escribir toda la nota. En el último párrafo te equivocaste, escribe toda la nota. Y por triplicado, porque una era para el editor, para el jefe y para no sé quién más. Hasta ahora las guardo. De pronto llegaron dos computadoras. Y era algo sorprendente, la gente se preguntaba, dos computadoras, ¿y qué hacemos con eso? ¿Quién las va a operar? El jefe de redacción dijo, silencio, un momento, acá nadie las opera, salvo yo, que soy el jefe, y un diseñador gráfico. Y nosotros dábamos vueltas en toda la computadora como un ser extraño, como un meteorito caído de la luna. Inclusive, parecía una raviola la computadora, o estas dos computadoras, uno tenía el nombre, una se llamaba Sumac Warmi, en quechua, mujer bonita, y la otra máquina se llamaba Hada Cibernética. ¿Ustedes se imaginan que ahora una computadora tenga un nombre? Y lo poníamos encima, los poemas efectivamente del gran Carlos Germán Belli, poeta, que también estuvo en esa época, tuve el honor de trabajar con él, y del doctor Francisco Miroquesada Cantuarias, que llegó a ser el presidente de la Federación Mundial de Filósofos, que fueron también parte de ese grupo del cual yo aprendí bastante, ¿no? Entonces, imagínense esas dos experiencias. Mis primeras salidas con Eric, por ejemplo, las hacíamos, pues, al Mercado Central, ¿no? Y nos íbamos a comer, en principio, ¿no? Por alguna extraña razón, nos íbamos a comer al chifa. Y ahí descubrimos a este cocinero chino. Y nos quedamos una tarde a comer ahí. Eran otros tiempos donde el reloj no importaba. No había Blackberry, no había puro para nada, no había Facebook. ¿Qué importa que se vaya a la vida, que se derrame por todas las calles del centro? Nosotros seguíamos sentados ahí, comiendo y conversando con el cocinero chino, que por cierto no sabía español, pero ¿qué importa? Seguíamos hablando con él, y él hablando con nosotros, en algunos extraños idiomas que nos permitían entendernos. Y era el idioma del buen gusto, del sabor, ¿no? También nos hemos ido a la parada. En tiempos donde entrar ahí era mortal. Nos disfrazábamos, nos abandonábamos nuestras corbatas, nuestras ropas, pero que tampoco teníamos, porque éramos chiquillos, pues, ¿no? Hace como veinticuatro años, precisamente. Nos internábamos en Tacora, y hasta comprábamos cosas ahí. Yo recuerdo haberme comprado un par de zapatos, que los usé una temporada, más o menos a dos soles. De segunda, de tercera, tercera y cuarta. Y algunas señales de sangre en la suela, sobre las cuales no me hice preguntas, porque el precio ameritaba la oferta. Y hemos recorrido, pues, todo Lima, y es lo que yo ahora, de alguna manera, reclamo a los jóvenes periodistas, recorran, tengan experiencias, vivan la vida, ¿no? Conozcan a los periodistas jóvenes, ya no estamos a jóvenes, Cering nos tocó. Ahora llegan, veo, llegan al centro, marcan tarjeta a las nueve y a las seis de la tarde ya están saliendo. No, Jesús, ya quieren irse. No conocen nada. Se van y se desconectan. Están en otra cosa. Se van al instituto, a estudiar inglés, al cine, pero no conocen. Y si tú no vives, no conoces, no sientes el temor o la alegría, no aspiras los olores de la ciudad, no sientes la temperatura, no vas a poder escribir realmente una crónica con sentimiento. Tienes que vivirlo. Salíamos tres de la mañana, claro, tres y media, cuatro de la madrugada. ¿Quién sale ahora de un periódico a esa hora? Salíamos, y atravesábamos la Plaza San Martín rumbo a una pollería, donde comíamos cada uno un cuarto de pollo y luego pedíamos una jarra de cerveza y terminábamos en los locales de Strip Tease. Solo yo porque él se iba temprano, se recogía temprano, ¿no? Era una experiencia realmente increíble. Teníamos una capacidad de asombro tremenda, ¿no? Descubríamos la ciudad, los rincones, los escenarios, las gentes, conversábamos con un montón de gente. Y luego con Jorge, mi compañero de la universidad, ¿no? Que ha desnudado todo mi pasado. Veinticuatro años, casi treinta años guardado bajo la alfombra, bajo el ropero, en el clóset iba a decir, pero no, el ropero, lo ha sacado así, lo ha ventilado en esta noche tan especial del quince de abril de mil, de dos mil catorce. Y con Jorge, pues, hacíamos también las clases de redacción, podíamos entrevistar, a practicar. Jorge y yo formamos parte de la primera promoción que practicamos en el comercio con tu padre, con Manuel Jesús. Y era realmente con Jesús Raimundo también que está acá. Chicos que tenían más o menos la mitad del peso que hoy tienen, más cabello y el pelo negro, ¿no? Pero que han sabido mantenerse en este escenario tan competitivo, porque el periodismo es muy competitivo y llega un momento que te expulsa, te saca de esa dinámica, ¿no? Y por eso es que seguís perfeccionando, ¿no? Y con Jorge, pues, hemos conversado sobre el futuro en esas épocas, en el noventa, en el noventa y uno. ¿Cómo será el futuro? ¿Cómo será el año dos mil? ¿Qué habrá en esa época? Y mira, estamos en el dos mil catorce. Y él es ahora el subeditor del suplemento dominical, donde yo me inicié. Qué honor que me acompañen en esta mesa dignas personas, tan importantes. Quiero agradecer también a mi señora esposa, que también fue mi compañera de la Universidad Vicky, ¿no? Que me ha aguantado toda la vida. Heroína de la mesa cuadrada, ¿no? Una heroína realmente. Ha tenido la paciencia de permitir todo lo que yo he cometido, todos los crímenes, porque los periodistas somos medio neuróticos, medio desesperados, tenemos unas manías ahí. Y espero que no haya abusado de tu confianza y que todavía quede una reserva de paciencia para los próximos años. Por favor, porque quiero que me sigas acompañando en estos logros, como el de esta noche tan importante. Y nada, seguramente voy a quedarme hablando aquí hasta las seis de la mañana, pero no es la idea. Y yo quiero nuevamente agradecerles a todos, comprometerme yo mismo a seguir produciendo. El género de la crónica para mí, más o menos, deja de practicarse en el dos mil uno o dos, cuando por cuestiones del mercado, cambio de trabajo, de ubicación, me dedico a otras cosas. Ahora hago periodismo comercial, pero voy a recuperarlo. Entonces, esta es la selección, digamos, de los artículos, de los más importantes. Justo con Jesús creo que hacíamos una proyección. Debemos haber escrito unas 800 crónicas, más o menos, ¿no? 800, 900, por ahí. Estas son 10 o 12, me parece, las más sustanciosas. Y seguramente se vendrá otro libro. Y voy a compartirles una que me gusta mucho, personalmente. Bueno, las crónicas, los artículos son como nuestros hijos. Eso se lo digo a mis alumnos de Cisen, ¿no? Cuando me dicen, profesor, acá está mi crónica, pero no la lea porque me ha salido mal. Yo le digo, ¡no! Ese es tu hijo, sale de ti. Tú tienes que sacar cara por él. Tienes que perifollarlo, ¿no? Tienes que ponerle un rulo, un moño. Preséntamelo de la mejor manera. Tú eres la primera persona que debe sacar cara por tu trabajo. Igual en el video, en la fotografía. Ustedes deben entrar con ganas de ganar, con ganas de triunfar en la vida. Animen a la gente a hacer eso. Pero una de ellas, tengo varias, hay varias muy bonitas. Ricardo Falla ha leído una de ellas que me gusta mucho porque fue sobre el conflicto, muy interesantísima esa. Y les voy a contar, les voy a leer una que me gusta, como les decía, y después voy a contar la anécdota con el profesor Ricardo Falla. No me he olvidado. Me he olvidado. Me he olvidado. Bueno, eran los años 90. Imagínense que mañana asume otro gobierno lo que pasó en realidad. Cuéntenle a sus padres, pregúntenle a sus padres. Y al día siguiente todo lo que costaba un sol pasó a costar 5.000 soles. Eso es lo que pasó. Terrible. Fue un desastre. La gente quedaba pero estupefacta. En las calles de no había colas. Uno no podía ir a una cafetería porque la gente se robaba el azucarero. Así. El azúcar, cogían el azucarero y un descuido al bolsillo. Venía el mozo, te servía, ¿qué se sirve? Un café. Venía el mozo con el azucarero. Sirvase dos cucharaditas y te miraba. Y terminaba de chat y se iba con el azucarero. En las colas, yo soy, bueno, yo nací en Barrios Altos. Soy limeño, mazamorrero. Pero a poco tiempo me fui al Callao. Así que tengo una mezcla de limeño, mazamorrero de Barrios Altos con chalaco de la zona del puerto, de la zona antigua del Callao, ¿no? Loreto, Ancas, donde están los amigos estos que se agarran a balazos. Ese era mi barrio. Así que tengan cuidado. Cerca de los barracones. Tres, cuatro de los barracones. Algunos de mis compañeros de esa época deben estar presos, supongo. Por eso no me roban. Pero bueno, les contaré eso. Pasaba tanto y yo veía el sufrimiento de las mujeres, sobre todo, de las madres, nuestras madres, nuestras esposas. Bueno, en ese momento mi madre, mi tía, que sufrían. Bueno, los esposos, los varones, trabajamos, nos rompemos el alma, pero traemos la plata, la dejamos ahí y le decimos, ya ve tú cómo haces maravillas, ¿no? Y nos vamos a, nos escabullimos a ver televisión en blanco y negro en la época. Y ellas eran las que hacían maravillas, se enfrentaban a ese drama. Todos los días tenían que ir al mercado. Y sobre eso me dice una historia, que es la siguiente, ¿no? Las heroínas de la mesa cuadrada. En toda una cruzada medieval, una lucha contra los infieles, mercaderes del arroz, el azúcar, la leche, la papa, y cuya escasez en los mercados agren y complican la vida. Las amas de casa tiemblan y con cualquier excusa tratan de evitar el terrible enfrentamiento, pero cuando no queda otra alternativa, ellas se lanzan a la lucha con valor admirable, convirtiéndose en auténticas heroínas nacionales. La ventaja táctica está en manos de los modernos sarracenos de la especulación. Atrincherados estratégicamente tras los sacos de arroz y las cajas de aceite, parapetados entre los mostradores, afilan sus cuchillos mientras azotean el horizonte a la espera de sus víctimas. Las heroínas, las madres, miden con preocupación la distancia que las separa de este enemigo y sospechan que la lucha será sin cuartel. La plaza está desierta y poco a poco ellas van llegando y tomando sus posiciones de combate. El impuesto de pescado, la verdulería, la tienda de las menestras, las más osadas y ligeramente mejor equipadas con algunas monedas de más, enfrentan al más formidable bastión, la carnicería. Allí, el pollo, los huevos, el chancho y el carnero han jurado vender muy caras sus vidas. La batalla se inicia. Los infieles tratan de atemorizar a las valerosas guerreras con sus gritos de naranja aguando sin pepa, trescientos el arroz, paltas dos por cien mil, cien mil soles, así costaba una palta. Con sus canastos y bolsas a modo de escudos y en fila, una a una van cayendo. Muchas desertan y después de unos cuantos choques se retiran maltrechas. Los arracenos de la especulación hunden sus cimitarras en monederos y carteras arrebatándoles hasta las ideas, pues varias mujeres quedan mudas, pálidas y con la mirada perdida, quizá preguntándose, ¿y ahora qué cocino? Desde sus altos torreones y almenas, los sultanes del acaparamiento dirigen los movimientos de sus tropas con una frialdad pasmosa. Suban el pollo y el arroz, el aceite y las menestras que no se dan ni un hindi. No falta algún guerrero que buscando una gracia real, se dispara por su cuenta y plantea alguna oferta. Con sus delantales como débiles armaduras y algunos míseros billetes como espadas sin filo, ellas avanzan por las oscuras y tortuosas callejuelas del mercado, esquivando trampas y temiendo una emboscada en cualquier momento. Ya al caer la tarde, la lucha finaliza. Se levantan los campamentos y nadie canta la victoria. Ellas, cansadas, gimiendo por las graves heridas infringidas a sus economías, regresan a casa trayendo algunos trofeos de guerra, la comida, a rendir cuentas y a cocinar. Han salvado su honor y del hambre de sus familias, pero solo por hoy, pues mañana es otro día. Y no hay discusión, la decisión es unánime. Cuando al sentarse a almorzar, el hogar las premia a estas valerosas mujeres con el noble título de Heroínas de la Mesa Cuadrada. Esto se publicó en el Diario del Comercio, suplemento dominical, el 19 de agosto de 1990. Y ahora vamos a la anécdota. Yo digo que le debo mucho a Manuel Jesús Orbegoso, pero repito que quien me enseñó a escribir mi primera nota informativa fue Ricardo Falla. ¿Y cómo fue eso? Fue una noche oscura y tenebrosa. De invierno, los lobos sabiaban y algunas explosiones escuchaban de los amigos de Sendero Luminoso y el MRTA que de esa manera resolvían sus inconvenientes ideológicos. Nosotros estábamos en clase. Fue la primera que entramos ahí y recuerdo a muchos amigos que estaban ahí. Rocío Hilario, que debe estar por ahí, seguramente temblando al recordar esa clase, ¿no? Y otros más. Y Ricardo entró a conversarnos sobre la importancia del periodismo, la importancia además de la lectura, las claves que hay que tener para obtener una información importante, una información que sirva de algo, que trascienda, ¿no? Y nos contaba eso hasta que en algún momento nos sorprende y nos dice, bueno, ahora todo el mundo me hace una nota informativa. ¿Nota informativa? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo preparamos? ¿Cómo lo aderezamos? Dio algunas pautas rápidamente, yo tomé nota de algunas porque me estaba distrayendo con otro amigo y cuando me di media vuelta ya el profesor avanzaba, ¿no? Empezaba, ¿tu nota? No, pero, no, ¿tu nota? Esa, tampoco. ¿Tu nota? No sé, le falta después. Y empezaba a avanzar, ¿no? Y yo me iba empequeñeciendo conforme él iba avanzando y aterrizándome y poniéndome cada vez más nervioso y pálido y mis manos se ponían heladas cuando de pronto empiezo a recordar lo que él me dijo, ¿no? La nota informativa tiene tales características, se hace de tal manera, se redacta con tales elementos, así se trabaja una nota informativa. Es la base del periodismo, lo más sencillo. Entonces me tranquilicé y dije, no, yo no puedo quedar mal con un maestro que ha dedicado su tiempo en un momento tan complejo como era la violencia en San Marcos para dictarme a mí. Y yo tampoco he venido de tan lejos para sentarme acá y que él pase y no pueda yo resolver este dilema. Entonces empecé a recordar sus enseñanzas. ¿Qué es lo que él había dicho minutos antes? ¿Qué es lo que él estaba diciendo a mis compañeros conforme se acercaba hacia mi sitio? Y inmediatamente redacté una nota informativa. Y cuando Ricardo llega a mi sitio, me mira a los ojos, yo lo miro a los ojos, trémbolo, dame su nota, me dice. Con la mano temblorosa, se la entrego, él la mira, se hace un silencio eterno, me mira a los ojos otra vez y me dice, muy bien alumno. Y siguió la ruta. ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué suspiro habré dado! ¡Qué tranquilo me sentí! Pero además me di cuenta que había aprendido algo de un maestro sanmarquino como Ricardo Falla. Muchas gracias. Bueno, palabras finales, agradecimientos a todos. Y bueno, el libro está ya a la venta desde hoy, en la parte de atrás está Úrsula, así que Lewis espera que colaboren, ¿no? El libro está ¿cuánto? Disculpa. 15, ¿no? Bueno, su precio normal va a ser 25, ¿no? Pero hoy día 15 soles, ¿no? Para todos. Oferta. Oferta. 15 soles. Gracias a todos. Aplausos. 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 ¡Gracias!